Una buena, muy muy buena noticia para Querétaro en materia de inversión y también de desarrollo tecnológico, porque hay un gigante, el comercio electrónico, que anunció una millonaria inversión. A la vanguardia, punta del lance y del desarrollo tecnológico, Querétaro se pone en los ojos del mundo. La entidad ha crecido no sólo en el tema aeronáutico y automotriz, ahora lo hace en tecnología también con la llegada de la empresa más grande de entregas de artículos a domicilio a nivel mundial, Amazon. En esta zona del municipio del Marqués será construido uno de los data centers, al igual que en Colón y Pedro Escobedo, sitios que concentrarán un gran número de empleados y que permitirán la entrega más rápida de productos y servicios. Esta gran inversión que acaban de anunciar es histórica para el Estado, 5 mil millones de dólares, es una gran inversión y sigue poniendo a Querétaro como la referencia nacional en temas aeroespaciales, en temas tecnológicos y ahora en temas de data centers. Esta empresa forma parte del día a día de los ciudadanos de todas las edades, quienes por medio de ella adquieren artículos de cualquier parte del mundo. Me han llegado de Estados Unidos principalmente, pero hace poquito pedí un libro, venía desde Europa, entonces está súper bien. He pedido ropa, peluches, bocinas, cargadores. Los data centers que se instalarán en el Estado en el 2025 cuentan con la capacidad de almacenar datos digitales de la empresa en nuestro país, con fuente de alimentación de reserva para administrar cortes de energía, recuperación de datos en caso de desastres y con medidas de seguridad para la privacidad de datos personales de los clientes. Angélica Hernández, Fuerza Informativa Azteca.